Hoy vamos a crear el mejor día de tu vida. Hoy es un nuevo día, una oportunidad para crear la mejor experiencia de tu vida. Hoy asumes el papel de creador de tu propia realidad. Las siguientes afirmaciones poderosas no requieren meditación, simplemente al escucharlas podemos garantizarte que tu día será maravilloso. Créelo así y así será. Empieza cada mañana con estas afirmaciones. Recuerda que nosotros creamos nuestra propia realidad, que nuestras palabras tienen poder y que al expresar gratitud nos conectamos con la bondad y la abundancia que nos rodea. Sumérgete en la belleza y el poder de la gratitud. Experimenta cómo atraes amor, felicidad y prosperidad a tu vida. Las afirmaciones son la llave que abre las puertas a la abundancia, al éxito, a la salud, al amor y a la felicidad en todas las áreas de tu vida. Te propongo que prestes atención, porque las afirmaciones que compartiré contigo son increíblemente son increíblemente poderosas. Al escucharlas experimentarás un cambio significativo y te prepararás para vivir el mejor día posible. Te recomiendo escucharlas en su totalidad hasta el final, ya que cada una está diseñada para impactar una faceta específica de tu vida. No es necesario memorizarlas. Simplemente escúchalas mientras te duchas, desayunas o te preparas para el día. Tu subconsciente no distingue si las palabras vienen de ti o de mí. Así que simplemente deja que su poderosa influencia fluya. Escuchar estas afirmaciones antes de comenzar tus actividades diarias te preparará adecuadamente. Comencemos. Hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy el creador de mi propia realidad. Yo abro mis brazos para recibir toda la abundancia que el universo tiene para mí. Yo soy Dios en acción. Yo soy una conexión directa con la abundancia divina. Dios, gracias por este maravilloso día que comienzo. Hoy, Padre mío, guía mis pasos, porque en ti yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Padre, dame la capacidad de escuchar el latido universal que existe en mí. Gracias, Padre, por este nuevo despertar. Gracias, Padre, por regalarme la bendición de este maravilloso día que comienzo. Comienzo mi día con gratitud, reconociendo todas las bendiciones que hay en mi vida. Me acepto a mí mismo, a mí misma, incondicionalmente. Amo mi vida tal y como es. Soy fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente. Confío plenamente en mí y en mis capacidades para lograr. Me rodeo de gente positiva y amorosa que me apoya en el camino. Me permito ser feliz y disfrutar de cada momento de mi día. Me siento llena, lleno de entusiasmo para comenzar mi día. Hoy me permito ser fiel a mis deseos y sueños. Siento gratitud por todas las oportunidades y experiencias en mi vida. Me libero de cualquier pensamiento negativo o limitante que pueda impedirme avanzar. Hoy es un día maravilloso. Siento energía y entusiasmo. Hoy elijo un camino de felicidad y bienestar. Estoy creando felicidad dentro de mí. Elijo ser feliz todos los días de mi vida. Hoy es un regalo y lo abrazo con positividad. Comienzo cada día con un corazón agradecido. Me acerco a este día con alegría y emoción. Yo merezco ser feliz. Grandes cambios están sucediendo en mi vida. Estoy feliz y agradecido por tener personas amorosas en mi vida. Tengo la llave de mi propia felicidad. Soy energía pura y positiva. Me siento saludable, alegre y vibrante. Llevo la luz conmigo donde quiera que vaya. Soy una persona exitosa y feliz. Elijo ser libre y feliz. Soy una persona sana y feliz. Estoy dispuesto a ser feliz ahora. Estoy lleno de energía y entusiasmo. La alegría ilimitada es mi derecho de nacimiento. Soy radiante, hermosa y próspera. Soy creativo, apasionado e inspirado. Siempre estoy feliz, sano y saludable. Soy vigoroso, enérgico y lleno de vitalidad. Acepto que la felicidad es mi verdadera naturaleza. Permito que el flujo de energía positiva fluya a través de mí sin esfuerzo. La alegría es la esencia de mi ser. Estoy vibrando en pura alegría, abundancia y prosperidad. Estoy experimentando alegría en todo lo que hago. Estoy cultivando una vida hermosa, libre de estrés, preocupaciones o miedo. Estoy destinado a vivir una vida feliz. Soy digno y merezco una vida llena de felicidad y alegría. Estoy a cargo de mi energía y soy el único que elige cómo me siento. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy valiente. Yo soy capaz de conseguir todo lo que me propongo. Yo soy alegre. Yo soy optimista. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy una persona querida por todos los demás. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Yo soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy líder. Yo tengo los conocimientos que necesito para ser quien quiera ser. Yo soy el éxito. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Yo soy calma. Yo soy paz. Yo soy paz. Yo soy importante. Yo soy perseverante. Yo soy riqueza. Yo soy una persona divertida. Yo soy quien consigue lo que quiere. Yo soy quien todo lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Yo soy plenitud. Yo soy la vitalidad hecha persona. Yo soy una persona próspera. Yo soy un cuerpo bonito y sano. Hoy es un día maravilloso lleno de infinitas posibilidades. Estoy en perfecta armonía con la abundancia y la prosperidad. Yo soy agradecido por toda la abundancia en mi vida. Soy agradecida porque cada día veo las bondades de Dios en mi vida. soy como un universo lleno de oportunidades y abundancia. La abundancia se manifiesta en cada aspecto de mi ser y estoy en profunda gratitud. Mi experiencia es un regalo sagrado y estoy en profundo agradecido agradecido por ella. Yo soy agradecido por la belleza y la abundancia que me rodea. Yo soy agradecido por las oportunidades que se presentan ante mí como bendiciones. Aprecio profundamente las pequeñas maravillas que se manifiestan en mi vida. Me enfoco en la abundancia constante. Los momentos simples y cotidianos son sagrados y los abrazo con gratitud y conciencia plena. Yo soy agradecida por mi capacidad de perdonar y liberar cualquier resentimiento. Yo soy agradecido por la abundancia financiera y la seguridad que me permite vivir plenamente. Yo soy agradecida por la paz que crece en mí con mi conexión espiritual. Soy bendecida con un cuerpo fuerte y saludable. Agradezco la guía de mi espíritu. Elijo dejar ir la preocupación y confiar en el universo. Estoy agradecido por el milagro de la vida y la energía que fluye a través de mí. Estoy agradecida por la libertad de elegir mis pensamientos y crear una vida positiva. Doy gracias por el poder del perdón que libera mi corazón y me permite vivir en paz en mi vida. Doy gracias por la magia y los milagros que ocurren en mi vida todos los días. Agradezco por la paz y la serenidad que encuentro en momentos de silencio y conexión espiritual. Estoy agradecida por las bendiciones que recibo ya sea materiales o no materiales. Yo soy un imán para la riqueza y la abundancia. La prosperidad fluye libremente hacia mí. Todo lo que hago me satisface plenamente. Estoy en paz con mi mundo y con mis asuntos. Me despierto sintiéndome profundamente agradecida por esta vida. Estoy muy feliz porque mi vida progresa cada día. Gracias Padre porque hoy es el mejor día de mi vida. Gracias Padre porque hoy todo está cubierto. Si te han inspirado estas afirmaciones recuerda hacer clic en me gusta y compartir este vídeo ya que así me ayudarás y nos ayudaremos a todos a que este mensaje de luz cambie el mundo. Recuerda que eres merecedor de crear una vida maravillosa. Ahora escribe en los comentarios la afirmación que más resuena contigo. Al escribirla la harás más fuerte para crear tu realidad. Te animo ahora a que hagas clic en la descripción de este vídeo donde dice Instagram si quieres un cambio más profundo en tu vida y conversar conmigo. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el próximo vídeo. Te mando un gran abrazo. Soy Elias Benson.